Dos mentiras sobre el Centro Nacional de Inteligencia y las elecciones del Estado de México. Esta está buenísima. Todo inició el primero de junio cuando el columnista del Universal Mario Maldonado escribió que según sus fuentes de gobierno, el Centro Nacional de Inteligencia reportó al presidente Andrés Manuel López Obrador que la candidata Alejandra del Moral estaba en empate técnico con la maestra Delfina Gómez, pues se le habría acercado tanto que estaba a unos puntos de alcanzarla. Lo que intentaba la oposición era inventar un empate técnico para engañar a la gente y usaron al Centro Nacional de Inteligencia para engañar, pero todo esto resultó falso. Esto es solo un ejemplo de la guerra mediática, ahorita vamos a dar otro, pero este es un ejemplo de la guerra mediática que se traen. El colmo fue el día de la elección cuando el comunicador Jesús Martín Moreno publicó en su cuenta de Twitter un documento falso del CNI con la leyenda primer análisis oficial de cómo vamos en la elección. Y luego hace una invitación a todos los que están leyendo su tuit, supongo, sigan votando, acudan a las urnas, asegúrate que con tu voto que ganará quien quieres que gane. Juntos haremos el milagro. Y luego pone el hashtag opiniones como para que le respondan qué opina de su tuit. Por el alcance, vean nada más lo que pasó después, por el alcance en vistas de la publicación, el INE, el INE, el Instituto Nacional Electoral respondió puntualizando que no se permite la publicación de encuestas, conteos rápidos ni cualquier otro ejercicio similar antes del cierre de las casillas. O sea, lo regañaron. Y también la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana respondió a este tuit, bueno, no respondió a este tuit, publicó uno con la supuesta boleta, la cual es falsa, y puntualizó que el Centro Nacional de Inteligencia no hace ni manda realizar encuestas electorales y menos de reporte electoral. Pero como dice la canción, todo se derrumbó y Delfina ganó. Vamos.